¡Ya estás suscrito al canal! ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! El equipo de Exclusivas TV Eiza González reacciona al romance de Belinda y Cristian Nodal Luego de que saliera a la luz que los cantantes Belinda y Cristian Nodal tienen un romance En redes sociales han circulado memes que hacen referencia a los gustos físicos de la intérprete de Amor a Primera Vista Uno de ellos compara las parejas o romances de Belinda con los de la actriz Eiza González Al respecto, la estrella de cine expresó su desacuerdo con dichas comparaciones Espero que en el 2021 nos curemos de corona Pero también de la terrible mentalidad misógina En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio Porque por lo visto nunca nada es suficiente Nos ponen a competir Y encima nuestro valor solo está conectado a un hombre Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres Que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrificio Porque aunque no lo crean, el hombre no es Dios Y ningún hombre crea a una mujer La mujer sobresale y se mantiene por sí sola Y por último, ninguna mujer es mejor que otra Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir El desprecio y ataques día a día en esta y otras industrias Merece todo el respeto Mujer guerrera Porque desde el día, tristemente, solo por ser mujer Tenemos desventaja Sin mencionar a Belinda La actriz pidió no ser utilizada para denigrar o minimizar a ninguna mujer Ni su vida personal, ni su carrera y mucho menos su físico Por favor, no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer Nunca Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico Es completamente inaceptable Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe Gracias Finalmente expresó que es inaceptable el racismo y clasismo Que aún persiste en la sociedad Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos La complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor Es absolutamente erróneo El racismo y el clasismo es inaceptable Cabe mencionar que el cantante de Regional Mexicano Cristian Nodal Confirmó este miércoles su relación con la también artista de origen español Belinda Con una romántica foto que hizo estallar las redes sociales Los mares del títulos son lo 감éctables y está correcta Suscríbete